Desde Frontera.info, esta es la información. Un hombre que era buscado por el delito de robo con violencia en al menos tres estados de la República, fue detenido este martes por un policía. Luis Ramírez Carrizales, alias El Viajero, de 26 años de edad, fue asegurado por un agente apoyado por empleados del comercio que acababa de asaltar en el fraccionamiento El Soler. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que los hechos se registraron la tarde de este martes, cuando el inculpado ingresó a una tienda Coppel, ubicada en la calle Braulio Maldonado, en donde dirigiéndose al área de Bancopel, amenazó a un cajero, simulando llevar un arma y pidiéndole que le entregara el dinero o lo mataba. El cajero le entregó el dinero y el hombre salió del lugar, para luego ser alcanzado por el policía adscrito a este comercio, logrando someterlo con el apoyo de otros empleados. Después de revisar los antecedentes del detenido, se determinó que es buscado en tres estados del país por asalto con violencia en al menos 25 comercios, la mayoría de ellos a los bancos de las tiendas Coppel. Con imágenes de cortesía, información de Juan Carlos Ortiz, para Frontera.info.